Hijo, con mi vida te honraré Y pronto te honraré Y voy a darte cada día Señor, yo soy un hijo de otra Soy la imagen del odio Yo soy un hijo de otra Soy la imagen del odio Señor, yo soy un hijo de otra Soy la imagen del odio Señor, yo soy un hijo de otra Soy la imagen del odio Señor, yo soy un hijo de otra Soy la imagen del odio Bendito sea el Señor Escuchen La Biblia dice Que Dios honra a los que honra Hay gente Aunque Fue honrado por la salvación No disfruta de la honra ¿Por qué razón? Porque no sabe honrar Hay una generación Que por no saber honrar No disfruta de la honra Yo honro, dice el Señor Mi honra está Mi honra Se manifiesta En aquellos que me honran Esta iglesia va a empezar A moverse bajo el principio Y la honra Y Dios va a honrar esta casa ¿Sabe lo que hace Dios cuando honra a alguien? Lo pone en alto Así dice la Biblia Te honraré Y te pondré en alto Para que seas conocido Porque Tú me has honrado Bendito sea el Señor Gloria a su nombre Gloria a su nombre Yo mañana voy a seguir Disculpando esta palabra Por favor no falte desde la mañana Mañana que sea Un retiro todos aquí Va a haber palabra muy poderosa A los de ustedes Amén Voy a dejar a su sacerdote Su pasión Para que pise una palabra En este momento Tomen asiento Esto Dígale a su hermano Que está lavar Recibe que esté empezando Vive algo más grande Y todavía Dígale ¿Saben? Quiero invitar a nuestros hermanos Que van a Desconectar las ofrendas Ponganse uno acá Y otro acá En la mañana En la mañana Reunidos en la casa Del hermano Alberto Montsefú En cuanto a todo lo que Habló el apóstol Hugo Blas Viajó Él A una ciudad De Brasil Predicó la palabra Predicó la palabra La gente quedó Impactada El pastor Vino Y le entregó Un sobre Y cuando Él recibió El sobre Era un sobre Que contenía Muchos billetes De manera Brasileña Billetes Brasileños En total Había como Cuatro mil Cinco mil Soles Dólares Y el pastor Que bendijo Al apóstol Hugo Le dijo No te estoy bendiciendo Por la predica Esta ofrenda Yo la tenía Yo por adelantar Ni te había escuchado Ni había escuchado La iglesia Te pensaba Que yo ya tenía La ofrenda Por adelantar Esto que nosotros Hemos organizado Que es un congreso Y a la vez Que el aniversario De la iglesia Hoy no ha venido Todo mismo Aquí no mañana Vienen todo el mundo Y amigos también Pero yo quiero En esta noche Que se